Si crees que me muere, en el miedo me acompaña Si amo y me acompañe Si eres mi alma, un pasito más Si crees que me muere, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Me enamoré Oh 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 no Númen sea Y cada herida arriba con el color más negro Pero si la noche salga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quería acompañar